Hoy pasaremos a los grupos que hemos vivido Hoy es el ámbito, porque es la verdad No toco el miedo, ni a la vez a dejarlo No nos importa, ahora es un terreno oscuro Hoy es el ámbito, porque será Que cualquier escondida es un vestido A la hora de amarse Estos amores que nunca nos dan su fuerza Para aguantar un nuevo cambio de posibilidad ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos no vengan fuerte Cuando se terminan, será por bien Hay que aguantar en silencio la vida Disimular frente a la gente ¿Por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor Nosotros prohibidos no vengan fuerte ¿Por qué será, por qué será, por qué será No toco el cielo, mientras está pegando No nos importa ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será Yo te digo mamita Yo te digo mamita ¿Por qué será, por qué será, por qué será Que las cosas buenas Se hace maldita para los abuelitos ¿Por qué será, por qué será, por qué será Que la maldita para los abuelitos no vengan fuerte ¿Por qué será, por qué será, se hace más famosa ¿Por qué será, si te la confesó ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será